Ante los hechos ocurridos dentro del penal El Milagro, el presidente de la Junta de Fiscales ha solicitado toda la información de la muerte ocurrida dentro de este centro penitenciario. Sin embargo, consideró que es preocupante que hasta el momento se encuentren armas de fuego, no garantizando la labor fiscal que se realiza ahí. Chavetas, de todo. Y la pregunta, gran pregunta es, ¿y cómo ingresa? Esa es la gran pregunta. ¿Una falta de control en todo caso, doctor? Yo digo totalmente falta de control, pero eso ya corresponderá al director, al jefe del INPE, de acá el penal, decirnos qué pasó, ¿no? Como un arma de fuego, como un arma de fuego, estoy sumamente preocupado porque ha podido ser un atentado contra un fiscal o contra un magistrado, o con cualquier persona. ¿Qué seguridad tiene un fiscal o un magistrado al ingresar al penal? No hay una garantía en todo caso. No tenemos garantía. Yo, luego de recibir el informe del fiscal, voy a comunicar al señor fiscal de la Nación y voy a comunicar al jefe nacional del INPE. Aseguró que ante esta falta de garantía, los fiscales no podrán acudir a los penales, por lo que solicitará al fiscal encargado el informe del caso para remitir al jefe del INPE y se tome las medidas correctivas. Mire, yo tengo que recibir el informe, el informe del fiscal del caso. Y ese informe lo voy a transmitir al señor fiscal de la Nación y voy a esperar el informe que me remita el jefe del INPE. Si yo veo que no hay seguridad para los señores fiscales, yo tampoco voy a poner en riesgo la vida de los señores fiscales. Los señores fiscales entran solos, no entran con chalecos, no entran con policías, porque está prohibido ingresar a los policías, entran solos. Entonces, no voy a permitir de poner en riesgo a un colega. Si es que el señor del jefe del INPE no me da las seguridades, no voy a permitir que ningún fiscal vuelva a ingresar al penal. Dijo además que dependerá del fiscal del caso. El Ministerio Público puede abrir una investigación de oficio sobre el caso. Yo no lo sé, eso dependerá del fiscal, yo no soy fiscal del caso. El fiscal del caso evaluará hasta qué punto puede iniciar una investigación. No lo sé, por eso no quiero dar una opinión adelantada, porque no soy fiscal del caso. Por eso estoy esperando, estoy esperando el informe del fiscal del caso, del fiscal que tiene el caso, para ver qué pasó. Recalcó además que muchos fiscales son amenazados más aún o cuentan con ninguna protección al ingresar al penal.